Buenas noches y bienvenidos a su noticiero Ecovisión. Hoy tenemos una gran noticia porque después de haber solicitado varias veces una entrevista con un personaje al cual ustedes vieron hace unos días, hoy por fin se va a dar esta entrevista. ¿Quién es este personaje? ¿A qué ha venido? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Estas son preguntas que vamos a estarle haciendo durante la entrevista y esperamos respuestas claras de ella. Nos estamos enlazando, ella nos va a responder desde su casa o quién sabe desde dónde, pero ella hoy va a responder a todas nuestras inquietudes. Sí, sí, ¿cómo estás Maitreya? Bienvenida. Maitreya es tu nombre. Queremos saber eso de ahí. ¿Qué significa Maitreya? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué es lo que quieres de nosotros? Adelante, por favor. Así es, yo soy Maitreya. He venido a este mundo a vengar la muerte de mi padre, el gran Adolf Hitler. Vaya, ¿se siente usted orgullosa de su padre Hitler? ¿Qué es lo que usted piensa de él? No siento orgullo, siento frustración porque él no logra hacer lo que quiso y esto está inconcluso y yo lo resolveré. No le temo a nada ni a nadie. Todos harán lo que yo diga, lo que yo quiera. Y si no les gusta, no me importa. Conmigo se hace lo que yo diga, no lo que a ustedes les dé la gana. Pero no perdamos los estribos, Maitreya. Continuemos con la entrevista porque todos los televidentes están prestos a su respuesta. Continuando con la entrevista. ¿Debo entender acaso que existe una civilización extraterrestre? ¿Me podría contestar eso, por favor? ¿Usted qué cree? Esa pregunta no se la voy a resolver yo. Averígüelo, haga su trabajo. No me ponga a mí a resolver lo que por su inepto puesto no pueda resolver. Solo le puedo decir que los extraterrestres pueden tener más capacidad e inteligencia que los malnacidos, llamados seres humanos. Estimada Maitreya, usted ha accedido a esta entrevista y a contestar las preguntas que le voy formulando. Pero bueno, por ahí dice que sí, yo tengo un poco de telepatía. Mi pregunta es, ¿la tiene usted? ¿Tú qué piensas? ¿Que yo solo hablo contigo? No, señora periodista. Mi poder sobrepasa más allá de lo inexplicable. Mis sentidos y mi mente van más allá de lo que todos creen. Solo con verte a los ojos podría dominarte a ti y a cualquier raza que habite en el mundo. Interesante respuesta de Maitreya, pero queremos saber por qué usted quiere dominar el mundo. Adelante, por favor. Jatala, Bajasaya. ¿Cómo vamos a dominar el mundo? Lo que ya es nuestro. Solo mi mente puede controlar el alma de quien quiera apoderarse de mí. Tengo tantos poderes que si quiero, puedo conversar con tu yo interior. Hace muchísimos años, ustedes los humanos, hacen lo que yo quiero. Todos creen que siguen y hacen lo que el humano les pide. Pero desde hace años, yo soy quien domina a todos los primates llamados humanos. Porque con mi mente he logrado dominar toda la mente de cada uno de ustedes. Esto es de escucharlo, ¿verdad? Pero para su información he sido yo, quien con mi mente poderosa, he ido logrando que crean en todo lo visual, en todo lo que escuchan. Porque así son ustedes. Son unos animalitos que siguen y hacen lo que les dice el amo. O sea, yo. Ya lo han escuchado ustedes, amigos televidentes. Maitreya dice que no va a dominar el mundo, que ya lo tiene dominado. Que puede dominar nuestra mente. Que puede hablar con nuestra voz interior. Realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se viene? Yo quisiera darle paso a Maitreya. ¿Sí? Sí. Darle paso una vez más a Maitreya. Y que nos deje con un mensaje final. Claro y conciso. Porque todos los televidentes están en este momento pendientes. Queremos respuestas. Queremos saber más. ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente quiero decirles a todos que a partir de hoy, el mundo tendrá un cambio drástico. Que todos serán nominados. Única y exclusivamente. Por mí. Hi. Maitreya. Amigos televidentes Muy agradecidos de la sintonía El tiempo se ha terminado Una entrevista que de verdad Nos saca de órbita Y nos deja pensando y muy preocupados Pero no olvidemos Que todo esto continuará